En este vídeo vamos a compartir un sistema de automatización para el funcionamiento de dos bombas centrífugas trifásicas para poder presurizar un sistema de agua hidroneumática. Para este sistema tenemos un tanque hidroneumático que contiene aire y agua bajo presión. El aire comprimido que se inyecta al tanque produce un efecto resorte que eleva la presión del agua almacenada en el tanque. Se debe controlar la presión del aire comprimido que esté en 2 psi. Lo que vamos a ver es la conexión y el montaje de los dispositivos eléctricos. Como tenemos en imagen tenemos un diferencial tetrapolar a modo de ejemplo y dos llaves trifásicas. Tenemos una termomagnética monofásica que va a ser para la protección del sistema de comando. Tenemos dos contactores, uno para cada bomba y como protección también dos relevos térmicos. Tenemos una termomagnética monofásica que va a ser para la protección del agua hidroneumático. Vemos el ingreso del tanque hidroneumático ya mencionado. Tenemos una termomagnética monofásica que va a ser para la protección del agua hidroneumático. O también conocido como tanque de diafragma, por la membrana que tiene en su interior. Tenemos un tanque depósito o tanque cisterna, que es el encargado de suministrar agua a la bomba centrífuga para que éste se encargue del llenado del tanque bajo presión. También tenemos en el cuadro de cañería que dibujamos, de color rojo, tenemos dos presostatos que pusimos para este ejemplo. ¿Podríamos haber utilizado un solo presostato? Sí, pero para este ejemplo pusimos dos presostatos o interruptor de presión. Uno para cada bomba. También tenemos una llave conmutadora o llave selectora de dos posiciones. Uno, cero y dos. Para el funcionamiento de la bomba 1 y para el funcionamiento de la bomba 2. Vemos cómo se realizan las conexiones trifásicas, los colores de fase normalizado, según la IEX marrón, negro y gris. Y como color neutro, el celeste. Vamos a mencionar un poquito el funcionamiento. Alimentamos del diferencial. Aguas arriba a las termomagnéticas trifásicas. Para luego poner una barra trifásica. Sabemos que este peine trifásico son tres barras conductoras de cobre que están separadas entre sí. Lo que hacemos es alimentar aguas arriba a los contactores para luego salir por el relevo térmico y conectar a cada bomba. Para este caso nosotros lo que hacemos es conectar cada bomba independientemente. Lo único que nosotros vamos a hacer con la selectora es elegir o rotar el funcionamiento de las bombas. En caso de habería poder seguir operando con la siguiente bomba. Se recomienda que las bombas funcionen de forma rotativa. Este sistema de dos bombas sirve también para los mantenimientos preventivos que se realizan. Y sirve en caso de fallo de alguna de las bombas poder reemplazar, sacar la bomba, llevar a reparar y que quede en funcionamiento la bomba vacante. Lo que hacemos ahora es, salimos del transformador con el cable cable celeste o cable celeste o cable neutro. Alimentamos las bobinas del contactor KM1 y KM2 en el borne A1. Luego salimos del transformador, pasamos por el switch del depósito de tanque, que es un switch de protección. Salimos del switch, ingresamos al auxiliar del relevo térmico NC para luego salir y conectarnos al común de la llave selectora de dos posiciones. Para el KM1 hacemos lo mismo, tomamos alimentación, pasamos por el contacto del relevo térmico para luego salir y conectarnos nuevamente al común de la selectora. Si nos fijamos, si tomamos la bomba B2 o el contacto de la selectora B2, pasa por el presostato para luego salir y conectarse a la bobina del contactor A2 del KM2. En el caso del B1 hace exactamente lo mismo, ingresa al presostato de la bomba A1 y sale del presostato para luego conectarse al KM1 de la bobina A2. ¿Cómo es el funcionamiento del presostato? El presostato tiene dos regulaciones, una regulación mínima y una regulación alta. Por lo general, la regulación del presostato está entre los dos kilos y cinco kilos y medio. La regulación mínima va a ser entre los dos kilos. La regulación alta o regulación de corte elevado va a ser entre los cinco a cinco kilos y medio. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando el presostato es regulado a dos kilos, quiere decir que cuando la presión baje por debajo de los dos kilos va a funcionar la bomba. En el funcionamiento de la bomba, en la máxima presión, llegue al valor regulado, lo que va a ser el switch se va a abrir y de esa manera va a parar el funcionamiento de la bomba. En el caso del presostato, es básicamente un interruptor que se encarga de regular la presión en la mínima para que la bomba entre en funcionamiento y en la alta para que la bomba corte o salga de servicio. El interruptor switch o interruptor de depósito de tanque o cisterna es un interruptor de protección. Este interruptor para que el circuito de automatización y funcionamiento del sistema hidroneumático funcione correctamente siempre y cuando el tanque de agua esté lleno. Para que ese contacto se encuentre cerrado y pueda enviar la señal para que funcione el sistema. En caso contrario que no hubiera agua en el depósito por falta de agua en la red o por algún problema, el interruptor switch se va a abrir y no va a permitir que las bombas funcionen en vacío. Este es un video a modo de ejemplo. No estoy detallando bien el funcionamiento de cada elemento porque hay un segundo video que se detalla más en profundidad. Este video está abocado a realizar las conexiones del sistema eléctrico. Por eso que no damos detalle en profundidad para que no se haga muy largo el video. Los interruptores que utilizamos en el conexionado de este video son a modo de ejemplo. Porque la capacidad de cada interruptor o contactor o relevo térmico va a depender de la capacidad de la bomba. La ventaja que tiene este sistema es que no requiere un tanque elevado y mantiene la presión constante. No.